Vamos a escuchar lo que dice el expresidente Leónel Fernández en torno al tema de la AFP. Adelante. Lo que estamos pidiendo es que se deje sin efecto la operación de triangulación que acaba de tener lugar entre el gobierno, Banco Central y las AFP. Y que esos 40 mil millones de pesos que el gobierno no ha justificado en qué es que los va a emplear, porque en la resolución del Ministerio de Hacienda se dice que es para proyectos de infraestructuras. Bueno, eso es muy genérico, pero también este gobierno está en su etapa final. Y si el argumento había sido de que no podían utilizarse los fondos de pensiones porque iba a generar un desequilibrio macroeconómico, ¿por qué eso no puede ser así para el gobierno y sí para los trabajadores? Entonces hay una contradicción en la argumentación que se ha construido. Entonces nosotros creemos que quienes más necesitan en estos momentos son los trabajadores dominicanos. Ya la operación se hizo. Hay 40 mil millones de pesos. Nosotros pedimos que se revierta esa operación, que se anule, que quede sin efecto. Y que esos 40 mil millones de pesos que ya están en el mercado accedan a ellos los trabajadores.